Comparten un prestigioso despacho de abogados. Resuelven todo tipo de problemas. Son los que mejor conocen las reglas del juego de la ley en Los Ángeles. Homicidio involuntario es un crimen. ¡Portesto! ¡Me has traicionado! ¿Tengo que mentir? Lo retiro. He terminado. ¡Alma, calma, Merrily! ¿Qué clase de preocupación? ¡Estáis muertos! Nuevos episodios de La Ley de Los Ángeles. Esta noche, en La Primera.